Nos ha tratado tan bien, aquí en el patio de Isaco, eh, Gauna y Señora, vamos a dejarle el tema de la vieja Chola, eh, esta viejita que representa tantas viejitas que todavía están al lado de sus hijos y otras que tuvieron que irse al cielo porque estas viejitas, así como la vieja mamá y tantas han hecho tanto en la vida que Dios les guarda un lugarcito allá, eh, y yo bueno, la veía así a mamá y esto es una foto de todas esas viejitas que son nuestras madres y nuestras abuelas, eh. Allí anda la vieja mamá, con su bastón por el patio, con un tranquito cancino, llevando a cuesta sus años. Es un ñandúa y añejo, de aquel pago potreriano, encorvado por el tiempo, pero bien firme plantado. Ahí anda la vieja Chola, como mucho la llamamos, la abuelita milagrosa, la de los consejos sabio. Le doy gracias a la vida por tenerla aquí a mi lado, por contarle lo que siento cuando la beso y la abrazo. Cuando la beso y la abrazo, por contarle lo que siento cuando la beso y la abrazo. Allí anda la vieja mamá, ya con noventa años. Se queda como en silencio, parece que anda rezando. Tiene un don que Dios le dio, muy difícil de explicarlo. ¿Quién no ha sentido un alivio, si le han tocado sus manos? Ahí anda la vieja Chola, con su bastón por el patio, con esa mirada buena que tiene en sus ojos manso. Le doy gracias a la vida por tenerla aquí a mi lado, por contarle lo que siento cuando la beso y la abrazo por contarle lo que siento cuando la beso y la abrazo.